Mis amiguitas dicen por allí que Patty Chapoy no para de hablar de Atala Sarmiento, al punto de que hasta Jimena Pérez podría ser afectada. Por la simple razón que está casada con el hermano de Atala. Sigan conmigo si quieren saber cómo Patty Chapoy supuestamente está convirtiendo al programa Ventañando en un verdadero infierno. Hola, my little family. Soy Tamiko. Las brasas están calientes hoy porque Patty Chapoy cayó en el bracero porque en mi pensar, se cree la dueña de todos sus trabajadores. No sé si ella vive por el dicho, it's my way or the highway, pero parece que sí. ¿Cómo diría eso en español? ¿Se hace de mi manera o la carretera? Ah, no sé. Traté, pero no salió bien. Ah, ¿qué tal a mi manera o de ninguna manera? Mis amiguitas, por favor, díganme cuál es el dicho correcto. Según la revista TV Notas, Jimena Pérez no le ha pasado nada de bien en el programa. Cuentan también que la Chapoy provoca un ambiente tenso, constantemente, ya que sigue hablando de Atala. Lo que supuestamente tiene la Choco preocupada es que ella piense le harán lo mismo que a su cuñada una vez que ésta aparezca en Televisa o en su defecto le cambien el contrato. Qué feo trabajar con un jefe así. Un trabajo debe ser un lugar agradable desde la entrada. No debe ser hostil y no debe sentir miedo o temor de perder tu trabajo. Uno es consciente de que cabe la posibilidad, pero es otra cosa tener que escuchar a tu jefa hablando de lo mismo todos los días. Y aún peor si están hablando de algún familiar. Bueno, la Choco nunca se ha manifestado sobre el conflicto de Atala y se ha mantenido al margen cuando sus compañeros hablan de Atala. Pero solo porque no hace comentarios enventañando, no significa que está haciendo cosas fuera de las cámaras. Jimena no se ha quedado con los brazos cruzados y creó su propio canal de YouTube, llamado Mi Vida Entre Hombres. Y publicó su primer video el mismo día que lo abrió, el primer día de mayo. También es de mencionar que la conductora ya está participando en el canal Solo Ellas 4, en donde comparte créditos con Amaranta Ruiz, Paulina Mercado y Shanique Aspe, el cual se difundió el diciembre pasado. En mi pensar, está muy bien que mantiene al margen ya que no quiere arriesgar su trabajo. Como mamá, también tomó la decisión correcta porque buscó otras fuentes de ingresos. Por alguna razón lo hizo. Tal vez lo usará para contar sus verdades como lo hizo Atala Sarmiento, pero por ahora, su canal está hecho para que sus fans la conocen un poco más y estará tocando diferentes temas todas las semanas. Mejor dejo un parte de su video para que sepan lo que hará en su canal de YouTube. Aquí les va. Y bueno, cada semana estaremos tocando diferentes temas. Habrá veces que serán desde un punto de vista de mamá, otros de profesionista, otros simplemente de mujer. Y bueno, espero que sea entretenido para ustedes, pero sobre todo útil. Bueno, mis amigas, today's Chisme Waslet. Y ahora es tu turno de opinar. ¿Creen que Patty Chapoy echará la choco de ventañando? Dejen en los comentarios tu respuesta a esta pregunta. Si estuvieras en los zapatos de Jimena Pérez, ¿cómo actuarías en ventañando si estuvieran hablando de su cuñada? Una cosita más, si les gustaría saber lo que hace Carolina Mico fuera de los chismes y opiniones, stay tuned. Tenemos muchas sorpresas por venir y además queremos compartir nuestro día a día con ustedes, la familia Lit. Así que no se olviden de seguirnos en Twitter, Instagram, and Facebook. Also, if you like this video, please give it a thumbs up. También suscríbanse al canal y comparten este video con todos en las redes sociales. Muchas, muchas gracias por tu visita de hoy. Mantente al tanto con los chismes de día y apoyándola en el bracero haciendo clic en el playlist a la izquierda y el último video de mi hermana a la derecha. See you later.